Y cuida la productora, que entre Melisa también, que se maten a risa, todos. Vamos a hacer una especie de juego, el que pierda se lanza por los 500 mil. Por los 500 mil, ay. Llegamos y lo hacemos. No sé, mi corazón es la que pierda. Así que empecemos a ahorrar porque cuesta, ¿cuánto cuesta la lanzada de paracaídas? Vamos a mollar. Vamos a hacer pollita. Vamos a hacer pollita. Así que vaya preparándose, vaya pidiendo permiso a la mamá. No creo que tenga tan mala suerte para perder y volver a saltar. No, no es que me creo. No, 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 no. ¿Sí, joven? ¿Se le perdió algo? No, nada, que estaba escuchando mi nombre acá, que yo me voy a lanzar y no sé qué. ¿Quieres escucharlo bien? No, vamos a hacer un juego y el que pierda se va a lanzar. A ver, el que pierda se va a lanzar. Por bigote, por amor a bigote. Amor a bigote. Porque me imagino que su corazón tiene forma de bigote. Oye, por cierto, mirá estos aritos que me puse hoy de bigote. Señoras y señores. ¿Qué pasa ahí? Es un gusto y un placer darles la bienvenida a este nuevo sector del programa Bigote. Rememorando aquellos días de radiolocución en los que tan amenamente disfrutábamos del entretenimiento de las radionovelas. ¡Ay, las radionovelas! ¿Ustedes se acuerdan de las radionovelas? Pero por supuesto. Me acuerdo de, ¿cómo se llama este superhéroe que le encantaba a todas las doñas? ¿Huligán? ¿Huligán? ¡Calimán! 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 ¡Antigüísimo! Y la pregunta es, ¿a ustedes les gustan las radionovelas? A mí me gusta mucho. Nunca he hecho una radionovela, pero... Pues entonces, señoras y señores, público boliviano, Carlos Marquina, Oriana Fiorella, Everpass, damos por inaugurado la radioteatro de Bigote. ¡Qué pasa la escenografía! ¡Qué pasa la escenografía! ¿Escenografía? ¿Cómo estás? Esa es... Esa no es la fía. ¡Escenografía! Voy a cumplir mi sueño, sí. Voy a tener un programa de radio. No solo seré Oriana. ¡Hola! ¿Qué tal? Probando mi voz de radialista. Hola, sí, 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 sí. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hola, hola, hola! ¿Tres! Hola, ¿qué tal, hola, qué tal? ¿Cómo estás, mis botones? Hola, ¿qué tal la voz? formación su sonido líder formación ahora sí pasen por favor acá es el micrófono donde tan amenamente ustedes tendrán que recrear los guiones que les vamos a dar así que pasen por este lado radio novela acá creo que es radio radio teatro bueno comenzamos entonces le doy su guión por favor venga por este sector claro qué divertido ahí está su guión es primera vez que estamos viendo el guión eso es lo interesante de la ciudad tenemos Bueno, entonces saludamos como radialistas, como si fuera un programa de radio Ya, 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 haga el conteo de al aire 3, 2, 1, al aire Hola, hola que tal, muy buenas tardes tengan todos ustedes Comenzamos con esto que se llama Radio Teatro Bigote La verdad que estoy muy feliz porque hoy es el primer programa radial Soy Carlos Marquina y me acompaña en la conducción radial Oriana Fiorella Adelante Oriana, ¿cómo estás? Buenas tardes Muy buenas tardes queridos Radio Escucha Hoy damos por inaugurada, como decía mi querido amigo Calimán Radio Teatro Bigote Perdón, Calimán, ¿cómo estás Calimán? Y también le doy la bienvenida a un gran amigo, él es Everpass ¿Y tal amigos, cómo está, cómo está Radio Escucha? ¿Cómo les va, cómo les va? ¿Todo bien Marquina? Hoy día estrenando un nuevo sector Radio Teatro aquí en Bigote Me parece muy bien y vamos a dar inicio entonces a este Radio Teatro Para que nos expliquen las reglas tenemos un paparote radial también Un paparote radial que nos explica en qué consiste todo esto Sí, 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 gol Muchísimas gracias señor Carlos Marquina Pues de esta manera damos inaugurado lo que es el Radio Teatro Bigote Y es muy sencillo, ustedes tienen un guión Deberán interpretar lo que dicen las líneas de cada personaje que ha sido encargado por ustedes Pero la única consigna en este momento es que ambos Los dos presentes allá, los dos varones y la señorita Deberán recrear hasta los sonidos y efectos de sonido Sonidos, sonidos, sonidos Están listos ¿Están preparados? A ver, vamos a ver Muy bien Damos la bienvenida al Radio Teatro de Bigote Y hoy escucharemos la obra El siniestro Dr. Marquita Nietzsche Sí, sí, Dr. Marquita Nietzsche Oriana se encontraba sola en un camino desolado Y su auto no arrancaba Ya casi son las doce Y mi auto no da Ahora, ¿qué haré? Oh, por Dios El celular no tiene señal Y está todo Está todo oscuro Y no veo más que árboles Y maleza Todo está en silencio La lluvia ya paró Solo se escuchan los sonidos de un ave que pasa por el lugar A la distancia En una colina se observa una casa de madera abandonada Con dos grandes ventanales Y una débil luz en su interior ¿Y ahora? ¿Qué haré? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! En ese instante Se acerca alguien a caballo Disculpen, era un caballo, Rengo Buenas noches, mi dama ¿Qué hace por estos lugares sola? ¿No sabe acaso Que por aquí vive el siniestro Doctor Marquita Nietzsche? ¿El siniestro? Doctor Marquita ¿Qué? ¡Nich! Ah, 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 ya Me dio mucho miedo ¿Acaso no es ese médico loco Del que todos hablan? El mismo Es por eso que yo ahora me voy a mi casa Dicen que aparece Después de las doce de la noche ¿Y no me puede ayudar? Mire, mi auto no da Y estoy sola aquí Por si acaso ese es el sonido de su auto Que sigue sin arrancar En ese instante El reloj Indica Las doce de la noche Miércola Ya son las doce de la noche Me tengo que ir ¿Pero cómo se va a ir? ¡Señor! ¡Pero señor! En la noche fría y tenebrosa Oriana Se dirige a aquella casa vieja Aparentemente toca la puerta Lo que escuchaban era una puerta ¡Toc! ¡Toc! Y allí estaba frente A esa casa fantasmal Y llamando nuevamente A la puerta ¡Toc! 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 ¡Hola! ¿Alguien que me ayude por favor? En ese instante La puerta Se abre sola Oriana se adentra por el pasillo Era oscuro No se veía nada Había mucho Muebles Antiguos Y todo era abandonado ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? En ese instante Oriana sintió en su espalda Un gran escalofrío Y un sonido De que alguien se quejaba Dentro de una habitación ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Su corazón comenzó a acelerarse! Sonido de corazón ¿Cómo es que hace un corazón? Ella camina lentamente hacia la habitación donde provienen los ruidos ¿Quién anda? ¿Quién anda allí? No hubo de respuesta alguna Alguien golpea a Oriana por su espalda y esta cae al piso Luego de un par de horas despierta en una fría habitación Atada a una camilla y comienza a pedir ayuda ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! Nada sacas, nada sacas en tratar de gritar Pues nadie te va a escuchar, nadie ¿Quién es usted? Soy el Dr. Marquita Ditz Solo necesito tu sangre para mantenerme vivo a mi máxima creación Evertainer Debe ser sangre de una mujer joven y bella como tú, Oriana En ese momento se hace presidente Evertainer Se trata de un personaje creado con parches de muchos cuerpos Y que fue devuelto a la vida por un maléfico y oscuro experimento Oriana da un grito de miedo al ver la horrible criatura que se iba acercando a ella ¡Aaix! 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 ¡ Por favor, no me haga daño. En ese momento, el doctor Marquitanich comienza a preparar sus implementos quirúrgicos para llevar a cabo la transfusión de sangre. Esto no dolerá mucho, Brianna. Solo será un pinchazo para extraer toda tu sangre. ¡No, por favor! ¡Ayuda! ¡Dios mío! ¡Que alguien me ayude! Cuando el doctor estaba a punto de insertar la aguja en el brazo de Orianna, ¡es golpeado por Evertainer! Ni por si acaso, eso era un golpe en la cabeza. Hasta el día de hoy, jamás se volvió a saber de Orianna y Evertainer. Algunos dicen que se cazaron y otros tienen un puesto de panchitos en el segundo anillo. Otros dicen que Orianna sale por las noches en que no me pierda, cuando hay luna llena. Del doctor Marquitanich, solo se sabe que dejó de experimentar con cadáveres. Se hizo crecer el jopo y ahora trabaja en un programa de televisión llamado Bigote. Este es el fin de la historia y la enseñanza final es... Más vale feo y bueno que guapo pero perverso. ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡El regalo de atro, Bigote! ¡Muy bien! Hasta una próxima oportunidad. Gracias. ¡Eso! Buena, buena, muy bien. Oye, me encantó, me encantó el caballito. Bueno, el caballito, ven ahí. Bueno, será hasta la próxima Radio, Radio Teatro Bigote. ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Bueno, vamos a invitar a todos los chicos que nos siguen a través de las redes sociales, principalmente en nuestro Facebook, Bigote Red 1, que pueden enviarnos sus historias y nosotros podamos narrarlas. Ahora aquí y Radio Teatro Bigote. Claro, me imagino que hay muchas historias, historias de terror, historias de hadas, de duendes, de amor. Así que manda tu historia que la podemos recrear acá en Radio Teatro Bigote. Vamos a estar esperando y seleccionando las mejores historias. Así vamos a ver la creatividad de los bigotones de todo el país. Por supuesto, así que bigotones de todo el país, de la ciudad de La Paz, de Oruro, de Potosí, de Cochamba, de toda Bolivia. Manden sus historias a nuestra fanpage. Ahí está. Visita la página oficial de Bigote, www.facebook.com, slash Bigote Oficial. Vamos a una brevísima pausa. Usted no se mueva que enseguida volvemos con más sorpresas acá. ¡En Bigote! ¡Ya volvemos! ¡Chau! Hola, ¿qué tal? Apoya y colabora para seguir subiendo los videos y todo el contenido que publicamos. Tienes tres opciones. Una es depositar mediante Tigo Money a este rubro. La segunda opción es hacer clic en cualquiera de los enlaces que te dejo de la página. Y la tercera opción es hacerlo mediante Paypal. Eso servirá para que podamos mantener el blog y también seguir compartiendo los videos. Además de actualizar una nueva capturadora y mejorar día a día. Gracias por tu atención. Recuerda que las segundas partes siempre las dejamos debajo en la descripción del video. ¡Chau, chau! Y regresamos con más diversión acá en Bigote. ¡Suscríbete y atención porque ya retornaron a las clases! Pero para que sea más divertido aún, necesitas probar los más deliciosos cereales. ¡Cereales Cris! Porque ahora los cereales Cris te dan la oportunidad de jugar con los stickers coleccionables del Dakar y con los tatuajes de cada uno de los personajes de la banda Rock Cris. Busca los stickers y tatuajes en todas las cajas de Criscawa, azucaraditas, choco explosión y frutaritos. ¡Cereales Cris, un producto del grupo Venado! ¡Cereales Cris! ¡Exactamente! Ya lo saben, ponen a clase con los mejores cereales Cris para disfrutar. ¡Marquina! ¡Dale mi celular! ¡Dale mi celular! ¡Dale mi celular! ¿Con quién estás mensajeando? ¿Con quién estás chateando? ¡Nadie! ¡Chisme, chisme, pero del bueno! ¡Chisme, chisme, pero del bueno! ¡No tengo a nadie! ¡Mariana! ¡Solo mi familia, mi hermanita que me dijo! ¡Averigüen! ¡Indaguen! ¡Dale mi hermanita lo que pasa! ¡Ya consiguió! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Con quién chatear? ¿Con quién chatear? Yo chateo con mis amigos. ¿Por qué ponen esa música? ¿Será que al final alguien conquistó el pequeño corazón de Oriana? El pequeño corazón, no, nadie. ¿Será que hoy día se ha formado alguna pareja? ¿Será que hay alguien que está ronroneando a la pequeña Santamonte? ¡Nadie! Estábamos hablando de los tatuajes con mi hermana, nada más. Ah, bueno, ya. Oye, pero no, cuidado, se vaya a hacer otro tatuaje, Oriana. Oye, estoy pensando en un super tatuaje, Marquina. Ya, mucho, ya. ¿Cuántos tatuajes tiene Oriana? Tengo cinco. Oye, más bien yo voy a pedir... No, pero bueno, este es otro tema. Yo voy a pedir a mis amigos bigotones que me ayuden a crear un diseño. Quiero tatuarme, pero no sé qué. Ya sé, Marquina, un PlayStation. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, juá, ja, ja! ¡O un control! Oye, sí. Yo también creo en mí. Yo... ¿Qué? Yo también. Creo en mí. Es mi tatuaje, por si acaso. Y es creo en mí y yo voy a poner yo también. Para que no digan, para que no digan que me cobrí. ¡Basta, por favor! Bueno, ya, chicos. Ya, por favor, seriedad, por favor. Seriedad de la suerte. Música de chisme, por favor. Música de chimento. Música de chimento. Reina. Hoy digas, señores, hay chisme calientito. Chisme, chisme, pero bueno. Recién salido del horno. Recién salido del horno. ¿De quién va a hablar? Cuéntenos, todos los cochinos detalles. Les cuento que hubieron una sesión de fotos de famosos. ¿De famosos? Sesión de fotos de famosos y yo lo perseguí. Yo, yo lo perseguí. Ay, míralo. Yo, yo. Yo lo perseguí. Yo estuve ahí. Estuve en exclusiva. Ningún medio lo tiene. ¿Ningún medio? Ningún medio. Yo lo tengo. ¿Quieres saber de quién es? Por favor, de quién. ¿Seguramente sabes quién es? Conductores del Mañanero. Yo lo dije primero. Ay, Marquina. Dale play, dale play. Dale play, por favor. Veamos, chisme, chisme, pero del bueno. Chisme, 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 pero del bueno. Chisme, 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 pero del bueno. Amigos, bigotones, estamos en una persecución. Hay un famoso que te está haciendo sesión de fotos. No tenemos idea para qué, pero estamos en la persecución. Te queremos la exclusiva. Queremos la exclusiva. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No se nos tiene que escapar. Vamos, por favor, persígalo. Bigotones, bigotones. Chisme, chisme, pero del bueno. Se las voy a llevar, bigotones. Se las voy a llevar. No lo voy a perder. No lo voy a perder. Vamos. Vamos, ahí está. Adelante, adelante del autito. Ahí está. ¿Quién será? ¿Quién será? No tenemos idea, pero lo vamos a perseguir. Ahora sí, ahora sí. Se bajó, se bajó, se bajó. Se bajó, hombre, se bajó. Se bajó. Vení, vení, persigamos. Vení, vení, vení. Vení, vamos, vamos. 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 No, esto es un famoso. Un famoso que está haciendo una sesión de fotos. Sí. ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿Por allá se fue? Por allá. Vamos. ¿Para dónde? Listo. Vamos. Vamos. Sesión de fotos. Boliviamodero.com. Allá arriba. Vamos. Aquí es, aquí es. Vení, vamos a entrar. Ahora sí, vamos a ver quién es el famoso que se está haciendo sesión de fotos. Vení. ¿Qué tal? Buenas tardes. Permiso, permiso, permiso. Disculpe, un famoso se está haciendo sesión de fotos aquí. ¿Dónde lo encuentro? Está aquí atrás de vos, mirá. ¿Cómo aquí atrás? Ahí está. ¿Cómo le va? Palito Bañez, ¿cómo está? Un famoso. ¿Cómo no molestamos mis amigos? No, no, espere, espere. Un famoso, un famoso. Está haciendo sesión de fotos aquí. ¿Usted me podría decir quién es, por favor? ¿Quién es el famoso que hace? Sí, está aquí. No lo conozco. No lo conozco. Un famoso, oye. Oye, Marquina, un famoso se está haciendo sesión de fotos aquí. ¿Cómo le puede decir quién es? Un famoso. Un famoso. Por favor, no pueden hablar con él. Él es estrella. No me escupa, por favor, no me escupa. Oye, Marcuantelo. Marcuantelo. Soy su seguridad. Un famoso. Me contrató para que sea su seguridad. Oye, Marcuantelo. 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 Marcuantelo, un famoso. Marcuantelo, un famoso. ¿Me escuchaba, Marcuantelo? ¿Puede siendo mi trabajo? Oye, aparte de ser su padre, aparte de ser su padre, su seguridad. No, es como va a ser mi padre. Le decía que un famoso, Marcuantelo. Estoy buscando un famoso. Se está haciendo sesión de fotos aquí. Yo lo perseguí. ¿No tenés idea quién es? Carlos José Alberto. O sea, ¿usted está incursionando en la moda? Vení para acá, Marcuantelo. ¿Usted está incursionando en la moda? Ten mucho cuidado porque aquí son expertos en inventarse chismes. Marcuantelo, usted dejó las pasarelas hace mucho. ¿Otra vez las está retomando? No, no, no. Para nada. Cara, mejor rostro. ¿Qué año? Es más, es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Que haya una pasarela en este espacio. Porque creo que tiene... Bueno, yo tengo entendido. Yo tengo entendido que usted, señor, va a incursionar en la pasarela 2017 y tal vez Mr. Bolivia 2017. No, no, no. Le pasaron mal la información. Te cuento que son noticias de último momento y a mí me la pasaron primero, a mí, señores, y yo perseguí a la famosa. ¿De dónde saca eso? No entiendo. Noticias exclusivas, no te la puedo decir. No, pero para nada. Yo no voy a incursionar en el modelaje, tal vez en fotografía, pero en pasarela. Ah, va a incursionar en fotografías, tal vez imagen de un nuevo calendario, señor. No, 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 pero... Imagen de un nuevo calendario. ¿Usted qué calendario, de qué imagen de calendario cree que sería Marquina, por ejemplo? Marquina podría ser un buen percusor de un calendario para veneno para las ratas. Veneno para las ratas. Yo digo que... Veneno para las ratas, Marquina. No, yo digo que Marco Antelo vende, vende mucho. Vende, vende. Podría ser una imagen, una muy buena imagen para calzoncillos, boxers, por ejemplo. Bueno, chicos, ¿qué tal una pasarela de los dos? A ver qué tal. Vamos, Marquina, vamos, Marquina. Vamos. Eso, mira, eso, 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 eso. Ya lo saben, señores, y a pesar de que ellos lo negaron, Marquina y Marco Antelo están haciendo pasarelas y el próximo año serán imagen de un nuevo calendario. ¿De cuál será? No lo sabemos. Chisme, 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 pero de bueno. Eso. Muy bien, señor Everpa, yo quiero felicitarlo porque cada vez... Un aplauso al público. Cambia las indagaciones, las investigaciones, va corriendo. ¿Qué le pasará la información tan mala? Los datos, ¿no? Es algo muy mal lo que no puedo decir. Porque nada que ver, nunca, la verdad, pensé incursionar en el modelaje. Y sobre todo, quiero dar un dato importante. ¿Qué? Marquina va a incursionar en el modelaje y la sesión de fotos con el veintiúnico chaleco que tiene. Ahí está. Oiga, oiga, verdad, ese chalequito ya lo habíamos visto también en anteriores, en las sesiones de fotos, de bigote... Es parte de él, yo creo. Oye, de verdad, quiero decirles que no me di cuenta. Productora, no me di cuenta, no tomé en cuenta que era el mismo chaleco. ¿Qué te dijo? Pero si ya no había dónde, ya no había qué cosa más ponerme. Era lo único que llevé. Ay, papito. Me imaginé que era otro chaleco. Ni modo, si hay... Él se imaginó que era otro chaleco. No es lo único, chisme, chisme. Se puso a las pilas hoy día y nos encontramos. Hablamos en exclusiva. Fue una tarea, una investigación también de semanas para dónde iba a estar su paradero. Hablamos con la diva. La diva. La diva. La diva del rock. La diva de este canal. Hablamos con la diva de la televisión. ¿Qué? Y ella... Jodigo Fer. Escuchá. Y ella nos presentó a una persona especial. A una futura estrella. Ningún medio lo tiene. Nosotros lo tenemos. Chisme, chisme. Pero el vano lo tiene. Y ojo. Ojo que la diva nos hace una invitación especial. Solamente a nosotros. Solo a nosotros. Solo a nosotros. Solo a nosotros. Quiero ver eso. ¿Quién será? Ay, Dios mío. Quiero ver eso. Vea. Quiero ver. Dale play. Dale play, por favor. Play, 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 play. Bye, bye. Chisme, chisme. Pero de bueno. Y miren con quién estamos. La futura estrella. Hola, mi amor. Hola. Hola. Cantale. Me cante, mi amor. ¿Cómo estás, Jimenita? Hola. Todo bien. Aquí con Emma. Acompañándome por primera vez a una sesión de fotos. Qué linda. Qué linda, mi amor. Emma, ¿cuántos años vas a cumplir? ¿Cuántos años vas a cumplir, Emma? ¿Qué? Emma. Emma, ¿dónde está tu cabeza? No. Mira, Emma, ahí está, qué linda. ¿Cuántos años vas a cumplir? Ya puedes hacerle el uno. Mañana está su primer añito. Mañana cumple un año, Emma, 16 de marzo. Cumpleaños. Cumpleañitos. Y por supuesto, estamos invitados, ¿verdad? La verdad que sí. Son mis invitados, son mis únicos invitados de la tele. Los únicos invitados son al equipo de Bigote. Quiero que estén presentes para festejar el primer añito de Emma. Así que ya les voy a pasar la invitación y los vamos a esperar, ¿no, Emma? Bueno, Emita no quiere dar declaraciones. Ya saben, estamos invitados al cumpleaños de Emita del día de mañana, ¿verdad? No, es el viernes. Es el viernes. ¿A qué hora? Pero mañana, a las 5 de la tarde. Puntuales estamos ahí. Puntuales. ¿Qué pasó? Está renegado. Un regalo muy bigotón le vamos a mandar. Claro, tiene que ser del estilo de Emma. Entonces, ¿nos da la exclusiva con Emita? Los únicos. Listo, ya tiene. Por favor, agenda, horario, mandamos unidad móvil y todo va a salir bien, Emita. ¿Ya? Emita, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde está el papá? El que cree que es Ricky Martin, su papá. Bueno, ahí nos vemos entonces mañana con el cumpleaños de Emita. Chisme, 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 Pedro del Bueno. ¡Lo amamos a Jimena! Es realmente un ser excepcional. Yo vi el momento que Emita estaba viendo el videoclip La Mordidita de Ricky Martin y le decía Es tu papá, entonces ya lo tenés clara. Entonces, tu papá y lo señala Ricky Martin. Bueno, ahí está, señores, la invitación exclusivamente para nosotros. Ahí está la invitación para el día viernes que vamos a festejar el cumpleaños de Emita, su primer añito. ¡Ojo! Marquina se comprometió con el regalo. Un regalo bigotón. Ajá, el regalo bigotón bien, Marquina. ¿Qué va, Marquina? ¡Eso! ¡Que lo cumpla! ¡Eso! Oiga, producción, pero querida producción, yo ya tengo compromiso. Mañana tengo que llevar salteñas al mañanero. El nueve, el nueve... ¿Y por qué se compromete, Marquina? ¿Cuándo tengo que hacer la escena para todos los nueve? El nueve de abril. El nueve de abril. ¡Apá! Pero eso es abril falta. Yo voy a ser el encargado de recolectar, vamos a hacer vaquita para un bonito regalo a Emma. Pero que no aporten, pues, Oriana, como yo solito. Pero claro, no, no. ¿Ya? Es la hija de la diva, además hay que rajarse, chicos. Hay que darle un bonito regalo. ¿Qué voy a poner? Yo me voy a rajar con la primera cuota, pero después todos van a mollar. ¡Todos! ¡Todos! Vamos a llevarle algo bonito. ¡Hasta Melita! Sugerencias. ¿Qué se le podría regalar? Un año. Un añito, un añito. A ver, ¿qué será? ¿Qué le regalaste a Niki? Algo didáctico, algo para que... ¿Qué le regalaste a Niki? ¿Qué le regalaste a Niki? Algo que suene. ¿Algo que suene? Sí, podría ser un... ¿Y las palmas que suenen? ¿Qué le regalaste a Niki para ser un añito? Creo que esas cositas que suena, es teléfono. Con eso se divierten. ¿Sí, no? Sí. Bueno, quiero mandar un beso enorme a una gran amiga que está viendo El Mañanero. ¿Quién? El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero. Que está viendo Bigote, pero una amiga que trabajaba en El Mañanero, Araceli Coimbra, alias La Pepu. La Pepu. Ahí en el programa y ahí Feliza le va a poner un beso. La Pepu. Porque también es amiga de Meli, es amiga de todos aquí en el canal, creo que Martina no la llevó a conocer, pero la Pepu es una bigotona de corazón, así que le damos un beso enorme, está siguiendo el programa en este momento. Saludos, Pepu. Saludos. Bueno, chicos, no acabo acá. ¿Qué, tiene más? No acabo acá. ¿Cómo trabajó? Felicidades. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, chicos, gracias. Trabajando todo el día, toda la mañana. Todo el día. A ver. Y como los personajes del Mañanero tuvieron su sesión de fotos, chisme, chisme, pero el bueno no estuvo aparte, estuvo en la sesión de fotos. ¿Ya? Y tuvo su propia sesión de fotos. ¿Cómo? Con algunos amigos. ¿Qué? ¿Quieren ver? Quiero ver. A ver, dale, presentale. Dale play. Play, play, play. Dale play, por favor. Play, play. Por ejemplo, aquí con Jimena Salce, tan dulce ella siempre. Ahí está, Marco Antet. Oye, pero son fotos profesionales. Fotos profesionales que estaba agradeciendo por mi... Ahí me estaba. Ah, Gabriel Dehesa. Gabriel Dehesa, el fotógrafo, ahí está. Me está botando el estudio. Porque la armé escándalo. La armé escándalo, pero igual. Muchísimas gracias, Gabriel Dehesa. Esa foto. Ay, Gabriel Dehesa dando la patada. Mira, Jimena Salce, tan dulce con su zapatito, ¿no? Pero, ¿qué hizo, señor Ever? ¿Qué hizo? Tiene que comportarse. Tiene que comportarse mejor, Ever. Porque si no, lo van a sacar rajado de todo lado. Bueno, y te cuento que he dejado para el final lo mejor. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Lo mejor, lo más caliente que hay. Lo más calientito. Lo más caliente. A ver. Una nota exclusiva, te cuento. Ya, a ver, cuéntenos, por favor, de una vez, de una vez. No. Me parece que hoy no le voy a decir nada. Solamente voy a dejar que vean. Ay, hecho el misterioso. Que sus ojos hablen. A ver, a ver. Vean, vean, por favor. Que sus ojos hablen. Chisme, chisme, pero de lo bueno. Hoy, en Chisme, chisme, tenemos nuevamente al señor Marquina en el ojo de la tormenta. Sí, señores, tal como lo escuchan, hoy el presentador de bigote, el mañanero y próximamente jugados, llegó tarde, señores, al mañanero. Claro, se estaba mostrando muy responsable, ¿no ve? Hecho al casio de los presentadores. Pues bueno, Carlos Marquina se demoró una semana en mostrarse cómo es frente a otra producción. Y las cámaras de chisme, chisme, estuvieron en el momento preciso y escuchan las declaraciones de este individuo. ¿De la hora? ¿Quién tuvo la culpa de tu retraso? ¿El auto, el mecánico, el taxi? El taxi. Y por lo que estoy sin auto, está en el taller, pues mira. ¿No te dormiste? ¿Será que al señor Marquina se le está complicando la loba? ¿Y eso que no arranca jugados todavía? ¿Qué sucederá? Nosotros no lo sabemos, por supuesto. Lo único que sabemos es que nosotros estaremos allí para mostrárselo. Bueno, gracias. Esto fue todo por hoy en Chisme, chisme, chisme. ¡Pero del bueno! Oh, my God. Esa cara, esa cara me huele a peligro. Oye, pero no me pueden hacer quedar tan mal. No es necesario mostrar estas cosas. Pero nosotros no fuimos. Pero yo ya les expliqué. Tuve mis razones por las que llegué tarde. Es primera vez que me pasa esto. Me quedé sin auto, no hubo quien me levante, no sonó mi alarma. Y fueron cinco minutos. Marquina está bravo. Mira cómo tiembla la mano. Ya no seas sarcástica, Oriana. ¿Qué? No seas sarcástica. No seas así. Tú deberías apoyarme porque alguna vez te va a pasar. ¿Alguna vez no te va a gustar que acá el señor empiece a mostrar...? Ah, sí, 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 sí. Ah, no sé yo. ¿Qué le pasa a usted? No, ¿qué va a decir la producción del mañanero, la de jugado? Van a decir que soy un irresponsable, pues, señor. Comprometanse a no llegar tarde nunca más. Ya lo dije, me comprometí. Porque me comprometí. Mañana Jorge Años me va a recoger. Y todo va a volver a la normalidad. Y esperemos que el viernes, si se apura la gente del taller, ya voy a tener autista también, por favor. Mándenle un mensaje a esa gente del taller, a las personas que están arreglando su auto. Al encargado hay del taller. Les voy a pedir, señores, que se apuren. Es solo poner el parachoque trasero, nada más. Una pantalita, una pulidita, ya está. Después va a ser por su culpa. Eso demora, creo que demora. Y tiene que salir el sol para que seque eso, bien. Uy, uy, uy. Bueno, este, lo prometido. ¿Qué? ¿Ya hay papá? ¿Qué hay papá? Hay papá. Hay papá. Ya, oye, yo creo que ya hay que dar fin a chisme, chisme, pero de bueno. Oye, ¿cómo que fin? Habría que, no sé, innovar con otros sectores. Me gustó mucho lo del radioteatro bigote. Sectorazo. Pero chisme, chisme, queda, queda. ¿Les gusta chisme, chisme? ¿Les gusta, chicas? Ahí está. Ay, el público le gusta. Vamos a irnos a una pequeña pausa y al retornar vamos a tener más bigote para todos ustedes. Ya volvemos. Ya volvemos. Besos. Protagonistas que hacen historia, buscamos respuesta a tus preguntas, decisiones que impactan tu vida. Ponemos las realidades en contexto. Un espacio exclusivo para gente que sabe lo que quiere. Que no me pierda, de lunes a viernes a las 22 con 30, solo por Red 1, el canal de la alegría. ¡Suscríbete al canal! Si no sabes qué hacer pero te quieres divertir, al Club Rockies es donde deberías venir. Disfruta con nosotros este mundo ideal, con música y amigos y el mejor cereal. Vamos al club, a compartir y jugar. Vamos al club, vamos al mismo lugar. Vamos al club, para entre todos rockear. Vamos al club, la fiesta no va a parar. Rockies, yeah! Vamos al club, deja que pulga la alegría en tu corazón. Princesa. Los arrepentimientos. No habría estado en conflicto con mi familia si tú no hubieras entrado a mi vida. La premura. Busca a Nilufer ahora mismo. Su felicidad. Tenemos que celebrar, por favor. ¿No te parece muy sospechoso que nos dejarán juntos? Esto fuera podrido. Hoy, todas las emociones en un capítulo imperdible. ¿Hazle? Cara Parás, por Red 1. Todos los días te esperamos desde las 6 con un mañanero renovado. Nuevos sectores. Humor. Entretenimiento. Información. Entrevistas. Y todo lo que necesitas para una mañana renovada. Renovada. Te esperamos en el mañanero. Solo por Red 1. El canal de la alegría. Señoras y señores. Ha llegado el momento especial al programa Spigotes. Traídos especialmente desde el Medio Oriente. Llega el adivinos más famoso del mundo. El señor Marquina Torre. Aplausos públicos. Aplausos. Aplausos. eso es, bailes, bailes, es la danza de las serpientes, aplausos, gracias, muchísimas gracias, marquenadores, para hacer verles, buenas tardes, yo soy Oriana, como esta presentadora de bigotes, gustos, gustos conocerles, pequeñas saltamontes, oigan, a ver este traje, dese la vuelta, por favor, oigan, chicos, ustedes no se dan cuenta, pero este traje ya lo había visto antes, no sé de qué hablas, no sé de qué hablas, pequeñas, chicos, ¿se acuerdan de Javibi? Se robó el traje de Javibi, ¿no? Javibis, Javibis es mis primos, mis primos hermanos, mis primos hermanos, Javibis, marquenadores, Javibis, para servirles, y marquenadores, Javibis, primos hermanos, Javibis, retornó a los países de orígenes. Ah, bueno, oye, cuénteme, ¿de qué le trae por acá, señor, marquenador? Marquenador, Marquenador Javibis, hoy voy a demostrar mis talentos que tengo como profetas, adivinos, mentalistas, por favor, vayan pasando al público que quiera sorprenderse, acá. A ver, a ver, a ver, la señorita, usted, la señorita de camisa, venga, 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 baje, por favor, la señorita, venga, 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 venga. Vamos a ver, estaremos, estaremos también leyéndose al futuro, pero antes de comenzar con el público, vayan por favor ahí depositándose a 10 bolivianos, 10 bolivianos, para que puedan, para que puedan ser testigos de mi poderío, porque yo voy a leer la mente, voy a predecirles el futuro, pero comencemos con ustedes, preciosas. Ahora sí, aquí estamos con la bola, con la bola que puede ver el futuro de todas las personas. Comencemos. ¿Puedo verla? Necesitamos, por favor, que las señoritas anoten en una hoja. Ajá, ¿en una hoja? En una hoja y un lapicero, cualquiera que fueses. Yo tengo acá mis cosas para estudiar, yo puedo sacar. Sirves. ¿Sirve? Sirves. Apúrese, por favor, que no hay mucho tiempo. Mando saludos a todas mis familias, que me están viendo seguramente por internetes. ¿Orianas? Aquí está, señor. Marquinator para usted. Marquinator, ok. Perfectos. Comenzamos. Esperen, algo sucede aquí. Pero espéreme, ya ahora sí. Quiero que anotes ahí, no quiero que me muestres. Ya, ¿qué anoto? Piense, piense, pero piense en cualquier persona que ustedes, famosas, celebridades. Puede ser una persona que exista o que no exista, no importas. Si a ustedes les gustan dibujos animados, anótelos. Lo que usted quiera. Esto no está nada, Armadus. Nada, Armadus. Yo voy a leer y adivinar todo lo que Oriana y el público presentes. Esté pensando. Sé que es sorprendente, pero lo voy a hacer. Anótelo. Y dóblalos. Dóblalos. Para que nadie pueda verlos. Ya lo estoy doblando, señor Marquinator. Perfectos. No me lo muestres. Rápidamente. Comenzamos. Marquinator. Por el poder de mis ancestros. Por favor, necesito concentrarme. Necesito concentrarnos. Nunca. Valeo, por favor. Creo que no lavaron este trajecito. Comenzamos. Vamos. Orianas. Su personaje existió. ¿Realmente? Sí. Existió. Sí. Tiene que estar concentradas. Porque si fallan sus respuestas, ¿Dónde se va a podrir es? ¿Es una chica? No. No es una chica. Perfectos. ¿Su personaje tiene perro? ¿Perrito? No sé. No lo sabes. Es su personaje. ¿Forma parte del mundo de las canciones? Sí. 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 Perfectos. ¿Su personaje se escribe principalmente en inglés? ¿Sus canciones son en ingleses? Ajá. Sí. Sí, sí. Correctos. Voy por buen camino. ¿Su personaje salía con Selena Gomez? No. Oh. ¿Estás segura? Estoy segura. ¿Su personaje tiene más de 30 años? ¿De edades? ¿Más de 30 años? Sí. Sí. ¿Tiene? Eh. Sí. Tiene que estar seguras. Sí, sí. Sí. Perfectos. ¿Su personaje falleció? Sí. Sí, falleció. Oh, sí, falleció. Su personaje falleció. Sí, ya siento. Ya siento lo que usted está pensando. ¿Se ha cambiado el color de la piel alguna vez? Sí. Sí. Siento el poder. Sí, sí. Pues su personaje es, su personaje es Michael Jackson. Oh, por Dios. Oh, por Dios santo. Michael Jackson es... ¡Michael Jackson! ¡Aplausos para el gran Marginatores, el gran Adivinos, extraídos del Medio Oriente. ¡Aplausos! ¡Venga, venga, 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 se grita! Porque el público nos dice, no, esto es armados, esto es chanteados. Pues no, esto es la pura realidad. Tome asiento, su nombre, preséntese, por favor, preséntese. ¿Cuál es su nombre? Pásale un micrófono. ¿Cuál es su nombre? Carolina. Carolina, rápidamente, anoten esos papeles. Anote, anote, Carolina, se me va a pasar el poder. Anote, anote. Perfectos, perfectos. Anote ahí, lo que usted quiera, no me lo muestre. Rápidos, rápidos. Porque se me van los poderes, se me van. No es, no es por todo el tiempo los poderes. Bola mágica. Quiero ver más allá de lo evidentes. Más allá de lo evidentes. Ustedes piensan que hago trampas con mi celular. No es, estoy mandando mensajes a mi familia. Gracias, que las extraños. Vamos. Rápidos. Ya está. Mételos a las carteras. En la cartera, en la cartera. Comenzamos. Ya. Su personajes. Su personajes forma partes del mundo de las canciones. Sí. Dígalo fuerte, si pasa de micrófonos. Sí. Pues sí, perfectos. Es su personaje. Su personaje es una chica. Sí. Es una chica perfectos. Es chica. Su personaje es, canta la canción llamada Swaps. No. No, para nada. Qué cosas y preguntas, marquina Torres. Su personaje es, ¿es rubios? ¿Es rubios? No. Me mandan mensajes todos fanáticos. Los perfectos. ¿Su personaje no es rubios? No. No es rubios. Muy bien. ¿Su personaje es negro de piel? ¿Es moreno, piel oscura? No. Ay, algo está pasando. ¿Su personaje aparece en el show de Sam y Cal? No. No logro concentrar. Algo está sucediendo. Algo está pasando. Necesito, necesito pensar. La bola, la bola, la bola, la bola, Marquina Torres. Necesito concentrarme muchos más. Necesito saber qué está pensando. Ahora sí. Tengo ya el poderes. Tengo el poderes. ¿Su personaje trabaja para Disney? No. Espérenme, espérenme. ¿Su personaje escribe principalmente en inglés? ¿Sus canciones es? No. Oh. No puede ser. Es parquinator. ¿Qué sucede? ¿Su personaje tiene hijos? No. No tiene hijos. Oye, pero es famosos. ¿No estará pensando en sus novios? ¿O en sus padres? No. ¿Su personaje es europeo? No. Oh, no puede ser. ¿Su personaje es de una telenovela? No. Ay, ay, ay. Marquina Torres, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa? Pero momentos, necesito más concentraciones y más silencio, por favor, silencio al público. ¿Su personaje es japonés? No. ¿Su personaje sigue grabando discos? ¿Sigues? Sí. Creo que no lo conoces muy bien a su personaje. No me hagan trampas. No, 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 no estamos haciendo trampa. ¿Su personaje es coreano? No. ¿Es mexicano? No. No es mexicano. ¿Su personaje tiene más de 25 años? Sí. ¿Su personaje es italianos? Sí, tiene más de 25 años. ¿Su personaje es italianos? No. ¿Su personaje es de nacionalidad chilena? No. Marquina Torres, por favor. Tenemos que ya cerrar. Marquina Torres. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! Chicos, la última pregunta. ¿Es de España? No. ¿Saben qué? Algo falló. Voy a volver a las próximas con más poder. Pero quiero saber quién era su personaje. Porque no puede ser. Ángela Leivas. Pensaba en Ángelas Leivas. Pero de dos, acerté unos aplausos. ¡Aplausos para Marquina Torres! Muchísimas gracias a la secretaria. Muchísimas gracias, corazón. Me dice que está por este lado. Bueno, Marquina Torres, te esperamos la próxima semana. Me gustó mucho que haya venido. Y saludos por Javibi. A ver cuándo vuelve. Muchísimas gracias. Quiero disculparme. A veces no funciona. Esto del mental me puse muy nervioso en televisiones. Pero las próximas voy a ser más eficaces en mis adivinaciones. Ok, muchísimas gracias. Un aplauso para Marquina Torres. ¡Eso! ¿Tú crees que en el primo de Javibi? Yo no sé, no les creo. Le veo así una cara, no sé. Y usan la misma ropa. La misma ropa. No sé, tendríamos que chisme, chisme, pero después no tendría que hacer una investigación. ¿Qué? ¿Hay un chisme, chisme especial? En el último momento. ¿Ya cuál sería? ¿Quieren verlo? A ver. ¿Quieren verlo? A ver. Sí, por favor. Adelante, adelante, póngan play. Adelante, póngan play. Pá. Chisme, 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 pero de lo bueno. ¡Escándalo, señores! ¡Sí! Por pedido del señor Nakamura, tenemos fuertes reclamos de parte de su persona. Sí, porque ayer en el programa se le prometió torta, se le prometió papacitas, chipilos y soditas. Porque ya está viniendo, ya está el camino la tortita. ¡Ey! ¡Veamos la tortita! Y yo me comprometí a comprar papas, chipilos y ricocas, siempre y cuando llega, para festejar, para festejar. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¡Veamos, señores! ¡Veamos! Oye, y la torta, y los papas fritas que dijo Marquina, o sea, no trajo nada. Ah, ya, 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 ya. ¿Cómo la de la que dijo el programa, cierto? A ver, ya sé, debe estar, debe estar en la heladera. No hay nada, pura fanta. ¿En serio se olvidaron? Yo no sé, yo no te prometí nada. Claro, cuando tocó todos los demás fueron tortitas, abrazos, besos. Pero a mí, digo, al señor Nakamura, no le traen nada. Pero no hay problema, no estoy resentido. Gracias, señores. Esto fue todo por hoy en Chisme, 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 pero del bueno. Yo le dije a Glenny, Glenny, por favor, no te vayas a olvidar, tienes que comprar chipitos. Ya estamos a la aire, chicos. Bueno, este... Este, señor Nakamura, ¿qué hora es? Son las 17.53. Agradecemos a este hermoso público por haber venido. Gracias, público. Lo queremos mucho. Gracias a toda la producción. Gracias también al equipo. Naka. Naka. Ya te vamos a hablar. Será hasta el día de mañana, 4 de la tarde, para gritar con más fuerza. ¡Vivo Té! 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 Llegó con el auspicio de diviértete con los stickers y tatuajes coleccionables de Cris. ¡Juega la mejor con Fantana!